¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a compartir con ustedes algunas técnicas para pescar ríos turbios, lechosos, o el nombre que le quieran poner en su país o como se diga en su país. Las truchas se siguen alimentando, por lo tanto es bueno aprovecharlo. Ahora, en ríos turbios o lechosos es importante seleccionar moscas oscuras. En este caso estoy utilizando una peasant tail y como dropper una prince con la salvedad que con los nippers les corté las alas blancas que llevan arriba. Lo otro importante, a mí no me gusta pescar con indicador de pique, pero en estas condiciones es muy difícil ver la línea bajo el agua, por lo tanto le puse un balsa pinch. Estos indicadores son bastante chicos, no molestan al lanzar, son baratos, se llama balsa pinch, lo pueden pillar en eBay, en Amazon. Para partir familiarizándose con la pesca en ríos lechosos o turbios, lo ideal es que partan o empiecen haciéndolo en lugares del río en donde ya hayan estado pescando antes, que lo conozcan bien de manera tal de lanzar o presentar su mosca en los lugares extremos. La otra diferencia en la pesca de ríos turbios es que la mosca tiene que pasarle enfrente a la trucha. En caso de ríos claros muchas veces la trucha la ve con anticipación y se puede desplazar, no sé, 20 centímetros hasta medio metro, sin embargo aquí no se va a desplazar, porque no la va a ver, obviamente. Por lo tanto es un poco más difícil la pesca, sin embargo en esos lugares de ahí, aquí abajo donde se forma un eddy, son lugares en los que probablemente esté una trucha alimentándose, especialmente en ese lugar donde tienen corriente suave para no cansarse, sin embargo hay un canal que hace llegar la comida a la trucha y se puede desplazar. Lo otro bueno, el lado bueno de ríos turbios es que así como nosotros no vemos las truchas, las truchas no nos ven, por lo tanto la presentación no es tan fina y podemos acercarnos mucho más al lugar donde queremos pescar. En estas condiciones tampoco es necesario usar típet de fluorocarbono o muy delgados, por lo tanto podemos usar típet un poco más gruesos, porque así como nosotros no vemos el fondo, es probable que se nos enganchen más las moscas en el fondo y si es que estamos con un típet muy delgado, al tirar para tratar de rescatarla, se nos va a pasar cortando. En este caso, al igual que en las pescas con aguas claras, es importante estar pendiente de ese indicador de pique y de la línea, en esta oportunidad no vamos a estar pendientes de las tomas de las truchas bajo la superficie porque obviamente no las vemos. También es importante estar observando porque a pesar de que a veces el río está turbio, hay eclosiones y podríamos estar o tratar de pescar con mosca seca, sin embargo en ríos turbio lo que uno normalmente hace es pesca o con streamers o con ninfa. En el caso de streamers también procuren usar streamers lo más oscuras posible y que desplacen una buena cantidad de agua para que cuando hagan el stripping o la recogida, esa mosca desplace agua y las truchas la detecten a través de su línea dorsal, se acerquen y ojalá piquen. Yo en este río es muy chico, las veces que he tratado de pescar con streamers no me he ido bien, por lo tanto voy a pescar como les decía con ninfas. Me voy a acercar un poco acá, dado que las truchas no me ven, no es complicado que esté encima de las truchas. De todas formas es importante procurar una deriva libre. Yo sé que es un poco complicado pero fijándose en nuestro líder y cómo se desplaza podemos lograr una buena pesca. Si no logramos un pique es porque no estamos presentando las moscas en donde se encuentran las truchas, por lo tanto en esa ocasión es necesario poner un split shot o algo similar. Como pueden ver logré una captura, una linda pieza para este sector. Normalmente son más pequeñas y otra de las ventajas de pescar en aguas turbias y como pueden ver prefirió la mosca más oscura a la más clara. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si les gustó el vídeo denle like. Estoy probando un sistema de eudonium nuevo así que por favor si escuchan bien este vídeo déjenmelo saber en los comentarios. Si tienen alguna otra duda al respecto de este tipo de pesca o quieren que haga algún vídeo particular también háganmelo saber en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.